Tú me has dado a comprender Que no te importo nada Que me distes tu amor Por equivocación Y ya no sé qué hacer Si reír o llorar O llenarme de penas O sufrir la ondena De tu mal procede Porque mi corazón Cansado de sufrir Ya no resiste más Esta condena cruel Tú me has dado a comprender Que no te importo nada Que me distes tu amor Ay, que me distes tu amor Por equivocación Porque mi corazón Cansado de sufrir Ya no resiste más Esta condena cruel Tú me has dado a comprender Que no te importo nada Que me distes tu amor Ay, que me distes tu amor Por equivocación Que me distes tu amor No do WA No do WA No do WA No do WA Enocate